Para nosotros es muy importante este bosque porque la gran mayoría de nuestras comunidades, el 95% de la gente aquí trabaja en turismo, o sea casi todos trabajamos en turismo, entonces es como la gallina de los huevos de oro para todos nosotros. Si tenemos el bosque, si tenemos los animales, vamos siempre a tener a los turistas viniendo a visitarnos. Costa Rica empieza a llenar las páginas de los periódicos al final de la década de los 80's. Asistía el mercado para el turismo de cinco estrellas. Todo lo que son las zonas costeras están construidas por hoteles, condominios. Los que utilizan el agua potable para piscinas, para canchas de golf. A standard golf course with everything green uses roughly the same water as a village of five to ten thousand people. And that has led to some conflict and a tremendous amount of tension in a number of different communities. Ha sido un escándalo cuando quisieron llevarse el 90% del agua. Aquí vienen a Costa Rica a aprovecharse de las riquezas que Dios nos ha regalado, esas preciosas playas. Porque ese es un negocio millonario de extranjeros. Al pueblo no le queda nada. Es precisamente el ecoturismo y de pequeña escala lo que va a permitir eliminar realmente la pobreza de Osa. It would be a lot better if we have ten small lodges that locals own it. The rainforest left standing is worth much more than one cut down. It doesn't matter how you exploit it. You may have money one time, but the disaster that you will leave will ruin it for so many generations in front of us. ¿Cuál nosotros debemos hacer con la tierra, que es nuestro hogar? Es el hogar de nosotros y de las demás especies que habitan con nosotros. De los animales. De los animales y de las plantas. Por eso es tan importante ponerle mucha atención porque lo podemos hacer bien. Si lo planificamos, si lo discutimos, si aprendemos esto de que no todo el turismo es igual y que podemos escoger el tipo de turismo y cómo lo queremos desarrollar. Por los aires la fuerza de mi canción Vengo de una tierra que tiene calor 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 Gracias.